Me creó que era frío y un poco distante, pero eso a mí no me importa ahí, yo necesito tu ayuda, necesito que mates a alguien, su nombre es Abraham Velázquez, es un antiguo amigo mío, pero los negocios y la amistad definitivamente no deben mezclarse, me llamo Abraham Velázquez, marica.